Todos los primeros viernes de cada mes, el Banco Popular dispone de la lista de propiedades para la venta. Estamos seguros que pronto va a encontrar la suya, pero es importante que considere algunos aspectos. Primero, si usted ya identificó en nuestro app BP Venta de bienes o catálogo de propiedades la que le gusta, es importante que coordine una visita para que la conozca. Además, si requiere financiamiento, nuestros ejecutivos le estarían analizando su capacidad de pago para que usted pueda tener la certeza de poderla adquirir. Este 11 de mayo inicia la Tercer Expo Interbancaria, en donde el Banco Popular extiende todos sus beneficios a todos sus centros de negocios, para que usted con facilidad pueda trasladarse, recibir una buena asesoría y encontrar la propiedad que se ajuste a su gusto. Así que lo estamos esperando para poderle colaborar.